Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. Los champiñones, le llevo los pepinos de ensalada, los melones, la sandía, le llevo la casera, las piñas, los espárragos, el mote, fresquito el mote, le llevo la casera, la albahaca en mata y en la cebolla chica, la cebolla grande, la mandarina, el zapallo nuevo, las beterradas cocidas, le llevo la zanahoria. Qué tremenda voz de nuestra verdulera Claudia Cifuentes, la Claudita, la verdulera del sector norte de San Vicente. Hoy cantamos victoria. Luego de seis días de gestión, nosotros como Junta de Vecinos del Manzano, también con la asesoría de Francisco Canales Cerón, nuestro amigo experto en gremios y organizaciones campesinas, y los verdureros, los productores, los revendedores, todos los amigos del agro de la Feria de Abastecimiento de San Vicente de Tahuatahua. ¡Felicidades para todos ustedes! Ellos lograron que la Feria de Abastecimiento, lunes y jueves, se abra para colocar los productos, el tomate, los choclos. Estaban pidiendo a grito estar debajo de techo, porque tienen techo, pero no podían entrar. Así que, de doce horas en adelante, los productores podrán guardar nuestras hortalizas y verduras para luego venderlas a las 14.30 horas. ¡Felicidades para todos ustedes, amigos de nuestro campo sanbicentano y del Valle del Cachapual, y por qué no decir, de la región del Libertador! Bueno, Claudita, ¿contenta por el logro que tienen ustedes con sus feriantes, los productores y vendedores de frutas y verduras? De todas maneras, contenta, gracias a don Canales, a los amigos que nos acompañaron, a los agricultores, a usted, porque logramos, gracias a Dios, que nos dejen entrar los camiones a reguardar nuestros productos, para nosotros sacar la verdura, empezar a comprar a las dos y media. Nosotros, los compradores, los camiones van a estar de las doce en adelante, debajo de techo, resguardando los productos que vamos a llegar a todas las casas de acá, de San Vicente, del sector de alrededores. Muchas gracias por lo logrado. José, bueno, tú eres vendedor, eres productor, viniste al consejo, a la comisión, y al final, el administrador, con la yaquita, de renta, dio el pase transitorio para que mañana estén a las doce. ¿Qué te parece? Sí, no, muy bueno, porque eso es lo que estamos. Nosotros no queríamos hacer un desorden, solamente pedíamos descongestionar la calle de afuera y que nuestros productos, cuando cosechamos en la mañana, lleguemos a la sombra. ¿Por qué dicen, no, por qué no llegan a las dos y media? No, porque nosotros terminamos de cosechar al mediodía, vamos, los artiros a la sombra nos ponemos. Y eso es lo que queríamos, estacionar ahí y nada, empezarle una feria a ordenar a las dos y media de la tarde. Y muchas gracias a usted, al amigo Pancho, y a todos los que nos acompañaron aquí por haber venido hoy día, para poder hacer algo, por estos días, mire cómo están los climas. Hoy día ya tenemos 36 de calor seguro. Mañana hay 37 y más, don Raúl Requegua, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Hola, buenas tardes. Bueno, feliz con lo logrado y con el compromiso, que los comprometamos todos para que el día de mañana ingresemos ordenadamente a mediodía, y reitero que las ventas van a ser después de las dos y media de la tarde. Y entre todos nosotros tenemos que apoyarnos en esta causa y ojalá que perdure, no sé, todo febrero y marzo. O sea, los chocos van a estar más frescos ahora. Exactamente. Y más baratos. Francisco, ¿contento, feliz? Bien, bueno, se logró la cosa, ¿ya? Claudita, amigo Raúl. Ayer estuvo también el amigo Eugenio Piña. Bueno, todos los comerciantes y los productores logramos esto. Fue difícil, ¿ya? Increíble cómo están desde Estarú algunos, ¿ya? Buena la acción del administrador, buena la acción de la Yaquito, buena la acción de Umaña, ¿ya? Que se la jugaron buena también la acción de Araya, ¿ya? Y el compromiso que tomamos con el administrador y él lo tomó con nosotros. Ya, vamos. Todo este mes, no siento, mientras están los calores, entramos las 12. Pero en este mes tenemos que construir la solución definitiva para realmente levantar esta gran oportunidad que tenemos, que es este mercado hortofrutícola de Cordillera Mar por la huella del Cachapual y que es producto del trabajo de ellos, de los productores y de los consumidores. Así que detrás de eso vamos para que este mercado sea lo que tiene que ser. Vamos para arriba. Así es, vamos para arriba porque el tomate, los duranos, los choclos, la lechuga, tiene que estar fresquita para que lleguen a su mesa, para que lleguen más ricas, más sabrosas en este verano 2024. Qué lindo, qué lindo es cuando las autoridades, cuando nuestros políticos que fueron elegidos para ayudarnos a nosotros, a los vecinos y a nuestra gente, hacen la peja. Muchas gracias, amigos, que influyeron para que nuestras frutas y verduras estén más frescas cada día. Cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no.